Loli, Redrado, Granata y Love Táctica y estrategia de un triángulo de amor conveniente Amalia, el nuevo plan de amor del ex de Loli ¿Cómo se dieron las cosas con Martín? Ah, sí, sí, bien, tranquilo Sí, súper ¡Mou! ¿De la entrevista que vos le hacés o venía de antes? No, no, después, después de la entrevista, nada Nos empezamos a llamar, a conocer y estamos en esto, en una etapa divina Loli, no cantes victoria, Amalia Yo te he visto en estas últimas horas, yo te he visto mensajes de Martín ¿Vos tenés mensajes? Me está tocando un temita Lo voy a contar porque yo no lo conté, pero esto fue hace dos semanas Martín se paró, él solo, se paró, me agarró y me dio un beso apasionado Y hasta me agarró y me dice, te mato acá en la mesa El galanazo, hazte fama y échate a especular ¿Ser redrado? ¿Qué pasa con Luciana? Pero, ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Último viernes estuvo redrado almorzando con usted Pero en un corte me dijo, no me preguntás por Loli ¿Vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Las chicas están que arden por el retorno a las pistas del amante de Cavallo Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina Ok, volvió al último romántico de la calculadora y quiere hacernos creer que las tiene a las dos comiendo de su mano Granata dice que la relación es lo más Salazar dijo que le quiso dar matraca sobre la mesa hace dos días Con ustedes, el canciller Martín Redrado Hasta hace dos días que él me escribe por no sé qué La verdad no me histriqué más con esto, está bien, no me histriqué más Cuando veo esto de que sale lo de Amalia Se lo pregunto porque me mandan una foto a mí al Twitter y le digo Martín Le digo, hay algo que no entiendo Digo, si vos estás bien con una persona, ¿por qué me histriqué? ¿En ese tono se lo dijiste? Encima me ponía, yo no sé si vamos a ser pareja o no, pero yo quiero que estés para mi cancillería De vuelta me lo vuelvo a poner Pero le digo, Martín, estamos todos bien, vos me lo podés decir Si está, cada uno tiene su vida, ¿cuál es el problema que me dijo que estás con esa chica? Y la palabra que me puso es, ni en pedo Ella en un momento dice, me invitó a la asunción de él como canciller Ahora, escuché verso a una mina Ahora decirle, te quiero en la jura, mi jura de canciller Es como que vayamos nosotros y yo, te quiero la jura mía de presidente. Pero vení y... Cuando gane el Emmy, te quiero al lado mío. El Oscar, te quiero al lado mío. Pero si no, si no, no te va a hacer una película. No importa. Primero Luli y ahora Amalia. Este tipo es un capo. Solo le falta Gartín y Apachano. Bien, la cosa es que esta nueva conquista del corazón entusiasmó a los que quieren darle una manito al canciller. Aparentemente el vínculo entre Luciana y Martín Rado se encontró con un acuerdo comercial también. Hay una encuesta que tiene que ver con... ¿Qué le ves a las mujeres arregladas? ¿Será muy romántico Nelson? ¿Vos sabés? ¿Tenés ese dato? No, ahí... No, vos no te... Y bueno, qué sé yo, por ahí me contás que alguna vez viste, no sé. Bueno, si querés se lo pregunto. Cuando le voy anotando preguntas, yo te voy a decir bueno, mire, ya hemos hablado de la economía de esto. A ver. Me voy a preguntar. Usted es muy romántico. Me pide a Roxy que le pregunte. Lo voy a tener en cuenta. Pero le quiero decir esto. Dígame. Porque usted es un hombre valioso. Usted sabe que mi capital es la franqueza. Y le voy a contar algo. Como siempre. Y cuando veo que usted con este antecedente se ve envuelto en estas cosas, no le hace bien. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Las entrevistas las vas a tener que hacer vos y los periodistas que siguen el espectáculo porque efectivamente, ¿qué te puedo decir? Estoy así como patitizo. Mirá, lo hay atrás tuyo. Estoy así como patitizo. Mirá, lo hay atrás tuyo. Claro, el team de la oposición tiene que cuidar el proyecto político del cual tiene necesidad mucha gente. Sobre todo porque viene en medio forfá y las últimas encuestas dicen esto. Lo dice el diario La Nación los domingos. Cristina tiene 40% de intención de voto. Diario La Nación. Domingo 28 de septiembre. Joaquín Morales Solá. Los jóvenes que rodean a la presidenta leen las encuestas y descubren que Cristina tiene alrededor del 40% de aceptación social. Y bueno, Cristina tiene 40% porque ante todo es el fenómeno de liderazgo político más fuerte de la Argentina. Tiene un desempeño y un liderazgo político muy marcado y el kirchnerismo ha manejado la agenda política de este país desde hace 12 años. Notable. Y de alguna manera la oposición y también los periodistas son analistas somos comentaristas del kirchnerismo. También podríamos ser comentaristas de algunos logros de la oposición. Lo que pasa es que... Es que no hay. No. Es que no hay. No. Volviendo al historial de este amor recordemos que hubo amor, desengaño y premiaciones. Ojalá que este Martín me dole mucho más que el otro. También hubo preguntas comprometedoras. No, ya sé que debe ser... O sea, es que pasa, me duele a veces la gente que dice uy, ella expone todo. Yo nunca expuse nada. ¿Querés agua sin hielo? No, no, no. ¿Querés agua sin hielo? Y nadie debería permitirse olvidar y pasar por alto la enorme sensibilidad de... El canciller obligado. Estábamos buscando un hijo. De hecho fuimos a una... A una clínica de fertilización asistida. Llegamos, conozco a la doctora divina. Yo todo ahí va, imagínate, para mí era todo nuevo esto. Con mucha ilusión, bien. Yo estaba todo perfecto. Y Martín dice algo que me dolió a mí en el alma. Me dice, apenas la conoce, le dice yo estoy acá obligado. Yo estoy acá obligado. Resumiendo, la operación Luli no funcionó y fue retado. Cuando veo que usted con este antecedente se ve envuelto estas cosas, no le hace bien. Sin embargo, esta nueva operación de amor que involucra al facharredrado cuenta con más maneja. Ahí está el sex symbol. Es un tipo exitoso, pero además del éxito de un hombre es un tipo que sabe vestirse. ¿Qué le ves a las mujeres arregradas? Si uno pregunta al masismo ¿a quién prefieren? Se quedan con Amalia Granata. Y al mismo tiempo, en otro canal del mismo grupo donde trabaja el supuesto nuevo Caramelito adivinen qué. Justo pusieron en marcha el plan Sorpresa y Descompensación. Bueno, Amalia se acaba de levantar Se acaba de descomponer. Por teléfono. Se acaba de descomponer. Sí, 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 sí. Ahí está volviendo Amalia, se va a sentar acá. ¿Querés hablar ahora? ¿Querés hablar después? Seguimos con el tema. Está todo como si nada. Es muy difícil, obviamente. ¿Con quién estabas hablando? Pero bueno, ¿te molesta que esto se dé a conocer? Mucho. ¿Por qué, Amalia? También sos periodista, no te olvides. Nosotros tenemos un afecto. Yo tengo un afecto por ella. Yo también lo quiero. Pero también la gente dice, bueno, durante tanto tiempo nos dice que se está preparando y que es periodista. Y yo la siento que es periodista, aunque no se prepare porque ella realiza un trabajo periodístico. Así que te desmayaste, Amalia. Agarrate bien para estar preparada el día que te salga con la teoría de las rayitas. La primera vez que yo le planteo, bueno, hasta acá llegué. Si no, la verdad que vos tu rumbo y yo mi rumbo. Él me dijo, estábamos en un lugar afuera. Me dice, bueno, dame unos minutos que quiero ir a pensar solo. Se encerró solo en un lugar. Yo sabía que tardaba, digo, lo voy a buscar y lo vi muy mal. Y me dice, sí, quiero tener un hijo con vos, pero que me perdone cierta persona de su entorno. Él hasta me decía, hace poco, cuando me veo llorando con este tema, y me dijo, sí, vamos para adelante con lo del hijo, me hizo hacer una cosa que yo ni la sabía. Con la mano, ay, mirá cuántas rayitas se te hacen. Bueno, si tenés tantas es porque vas a tener tantos hijos. A ver, yo tengo tres, vos tenés una. ¿Me entendés? Es fuerte. Es fuerte. Por eso te estoy... Te pueda psicológico todo el tiempo. Pero vos tenés cuenta que cuando decís esto, ya no tiene signos vitales ese cuerpo. ¡Durísimo!